¿Cómo voy decirle que se acabó? Me siento culpable de tu ilusión La de hablarte a solas La de oírte siempre ver ¿Cómo yo alejarle de este dolor? Amor de mil años Que se friaron Solo y sin quererlo Solamente yo ¿Cómo abrirme un hogar Y volvernos a enamorar? Hoy no vemos desde arriba Las luces de la ciudad ¿Cómo volverte a soñar? Abrazándome el sueño igual Hoy no vemos el camino Que intentamos conquistar ¿Cómo voy decirle que se acabó? Amor brisa de aire Que es el frío ¿Cómo voy decirle que se acabó? Amor brisa de aire Abrazándome el sueño igual Hoy no vemos el camino La historia Que intentamos conquistar Que intentamos conquistar ¿Cómo voy decirle que se acabó? Amor brisa de aire ¿Cómo voy decirle que se acabó? Amor brisa de aire ¿Cómo voy decirle que se acabó? ¿Cómo voy decirle que se acabó? Amor brisa de aire Todo eso Esmeralda ¿Cómo voy decirle que se acabó?